Y ahora vamos desde el estado de Chiapas, yo voy hacia Cancún. Dices que vas hacia Cancún y nosotros procedentes de la mera capital naranjera californiana. Sí, pues ahí arribamos a la parte de la coqueta Tijuana y agarramos el pájaro de acero hacia la parte de... donde la vida no vale nada ahora por este ladito compadre. Ahí veníamos haciendo la travesía en el convocito, ahí en el autobocito. Y bueno, aquí nos pusieron el postecito, atravesaron en la 5-7. Pues ya estamos aquí saludando a las grandes firmas, así como a su persona. Saludos a la apreciable familia allá por la parte de la estación Oscuridad. A la mera gerente general, doña Rosita. A todo el campo familiar con el debido respeto de siempre, compadre Boni Bonifacio. Esperando que ande bien a gusto por aquel ladito y bueno, que el retorno sea más feliz y placentero. Que nosotros tratamos de disfrutar la estancia poquito, pero bien, bien disfrutado compadre Boni Bonifacio. ¿FI? Mar ave, queale a nombre del componente familiar allá por ... ... nosotros estamos en 가족es, ya lo estativo. Allá por... Con ese gusto de haberte saludado allá por la que la ha visto en el estado de los primeros terruños de las naves y en la oportunidad saludamos a ese copi de César en el R-24. Que hay oportunidad de manerita por lo saludamos y lo escuchamos allá por quien va nada.